No cabe duda que en estos tiempos los futbolistas se preocupan mucho por su imagen, Máxime si esta les deja ingresos millonarios. Tal es el caso del merengue cristiano Ronaldo, quien volvió a demostrar su vanidad cuando, después de sufrir una herida tras clavar su segundo gol ante el deportivo La Coruña, pidió un celular al cuerpo médico que lo atendía con el fin de verse la cortada que le dejó con el rostro sangrado. Dicho tanto significó el doblete del portugués, que previamente había perforado la meta visitante para así romper la sequía liguera que le aquejaba desde el año pasado. Y en cuanto a las acciones del partido correspondiente a la jornada 20 de la Liga, vale decir que el Real Madrid ganó por marcador de 7-1. Real Madrid ganó por marcador de 7-1.